Buenas, estamos en Osaka, acabamos de llegar, hoy día estamos con el equipaje encima Estamos buscando nuestro hotel, que por primera vez parece que están en una zona bastante concurrida ¿Qué cosa? No sé, parece un bebé de zumo Buena onda, está tan bueno este lugar que ni siquiera dejamos las valijas y ya estamos haciendo video Ahí, acá es donde estamos ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer ahora, Galicia? A Osaka, el castillo de Osaka El castillo que fue totalmente destruido en la Segunda Guerra Mundial Y todo lo que vamos a ver es una reconstrucción Estamos llegando al castillo de Osaka Hace mucho calor Un día muy soleado Domingo, mucha gente Vamos a ver qué nos encontramos Bueno, y ahora sí, después de saludar a los chicos japoneses Llegamos a el castillo de Osaka Bueno, nos despedimos del castillo de Osaka Y vamos a buscar algún lugar para comer Hablale Pero ves que te busca Te busca No, pero te está mirando a vos Si te mueves Si te mueves ¿Viste? Decile, soy Alesia ¿Qué es? ¿Es Japón? ¿Qué es? Es genial esta Día 1 en Osaka Y tenemos que probar cosas raras Estamos probando el helado de batata Vos ya lo probaste, ¿te lo to? ¿No te gusta? Dame la base Le pongo un 5 Konichiwa amigos de YouTube, día 13 de viaje, hoy vinimos a Himechi, la atracción más importante es ese castillo gigante y es el mejor preservado de Japón, es uno de los pocos que se salvó de las guerras y de los terremotos, también de Godzilla. Estaba leyendo las curiosidades del castillo y decía que cuando finalizó la era de los samuráis fue vendido por el equivalente a lo que serían hoy mil dólares. Bueno seguimos recorriendo el castillo, bastante vacío por adentro pero bueno es común en los edificios japoneses. Otra de las particularidades que leímos era que fue usado en películas de James Bond en una parte en que el chabón se tira de un helicóptero y se ve un castillo japonés de fondo. A mí me sorprende que es un edificio de seis pisos y está todo hecho en madera, es el edificio de madera más alto de japón. Llegamos al último piso del castillo, esta es la vista que tenemos. Bueno Alesia, ¿qué opinas del castillo de Himachi? Oh, es el mejor castillo de Japón. ¿El mejor castillo de Japón? Altamente recomendable. Y con esta imagen del castillo nos despedimos de Himachi, nos despedimos de Japón en realidad, porque mañana volamos a Corea. Fueron dos semanas muy interesantes en Japón, es un país al que me gustaría volver y se los recomiendo para que vengan en algún momento si es que pueden. Chau chau, muchas gracias por ver el video. Chau chau, muchas gracias por ver el video. ¿Qué? Si, si. 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 Si.